El alcalde Gustavo Petro tuvo ayer un día muy agitado, en la mañana rindió versión libre en la Procuraduría por el proceso que le siguen por el cambio del manejo de las basuras en la capital y en la tarde estuvo reunido con el presidente Santos para hablar de movilidad y renovación urbana. Alcalde Petro, muy buenas tardes, ¿cómo le fue en sus diligencias de ayer? Sí, J. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Tiene usted toda la razón. Mire, ayer terminé tan agotado después de mis diligencias que donde hubiera sido la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a esta hora ya estaría abordando un crucero por el Caribe. Sí, señor. Pero afortunadamente todo va muy bien, J. Mario, por los lados de la Procuraduría. Ya estoy a punto de convencerlos de que yo no tuve nada que ver con las cinco bolsitas de basura que dejamos de recoger al frente de la casa de Nicolás Erna el pasado 18 de diciembre. Bueno, es que... Y por los lados de la presidencia también me fue muy bien, J. Mario. Por lo menos el presidente no me recibió descalzo y en canzoncillos. Por el contrario, me recibió de corbata y lo más importante en la reunión fue que acordamos meterle el pie al acelerador en los temas que son neurálgicos para la ciudad. El problema, J. Mario, es que con los trancones que hay en Bogotá es muy poquito lo que se puede meter el pie en el acelerador. Y finalmente, J. Mario, también aproveché por agradecerle al presidente Santos porque no encontramos su firma entre las 640 mil que revisamos para la de mi revocatoria. Bueno, a no ser de que no hubiera firmado como Juan Manuel Santos, sino como Homero Simpson o como Chuque. Sí. Hasta luego, J. Mario. Buenas tardes. Señor alcalde, muchísimas gracias.